así como a la necesidad de respaldar y dar continuidad a los significativos resultados alcanzados en APEC 2015 y aludo en particular a la nueva estrategia APEC para fortalecer el crecimiento de calidad. Al respecto quisiera subrayar el hecho de que este lema nos recuerda la necesidad de fortalecer nuestras acciones comunes para promover el bienestar social y humano, más allá del crecimiento medido exclusivamente en términos cuantitativos. Nos lleva también a buscar oportunidades y opciones para que nuestra gente contribuya y disfrute del crecimiento, el desarrollo y la prosperidad. En este sentido, la agenda de prioridades de trabajo en el año 2016 girará en torno a cuatro ejes. En primer lugar, continuaremos impulsando la integración económica regional y el crecimiento. Hacemos por eso un llamado para la culminación oportuna del estudio estratégico colectivo sobre el área de libre comercio del Asia Pacífico. Deseamos iniciar en este sentido un proceso de reflexión sobre las metas fundacionales de la APEC a partir de la evaluación que realicemos el año próximo del progreso realizado para alcanzar las metas de Bogor. Y como vengo de decir, impulsaremos la aplicación de la estrategia de crecimiento de calidad de la APEC, así como nuestro plan de conectividad y el marco de cooperación de servicios entre los otros importantes compromisos que acabamos de acordar. En segundo lugar, hacer hincapié en la contribución histórica del Perú a la seguridad alimentaria mundial, dado su aporte en especies de alto valor nutritivo, como la papa, el maíz, la quinoa, entre otros. Explica nuestro enfoque de fortalecer el mercado de alimentos de la APEC, incluyendo asuntos de sostenibilidad, acceso al mercado, buena gestión, inversión y construcción de capacidades. En tercer lugar, mantendremos en la agenda prioritaria el desarrollo del capital humano para el siglo XXI, para que nuestras economías den saltos cualitativos en un mercado global altamente competitivo, basado en la ciencia y la tecnología, la innovación y el talento, lo que requiere una fuerza laboral educada, hábil y altamente especializada. Por último, buscamos ampliar los logros de este fructífero año APEC, para seguir impulsando la modernización de las micro, pequeñas y medianas empresas. En APEC nos hemos comprometido a aplicar el programa de acción de Boracay y el plan de acción de Cebu, para la integración de estas empresas en cadenas globales de valor y su inclusión financiera. Desarrollaremos iniciativas para las MIPIMES verdes y para la diversificación productiva, el uso de nuevas tecnologías y la promoción del comercio electrónico para crear un entorno en que este tipo de empresas puedan prosperar. Confío en que con el valioso apoyo de todos ustedes, en el 2016 lograremos también buenos resultados y nuestras delegaciones vivirán una experiencia memorable y entenderán mejor las grandes esperanzas y posibilidades para el futuro que el Perú, al igual que todas nuestras regiones, poseen. Me cabe el honor de extenderles una cálida invitación a participar en la vigésima cuarta reunión de líderes de APEC en Lima, del 19 al 20 de noviembre del año 2016. Aunque no seré el líder de mi economía en ese momento, porque entregaré también el cargo de la presidencia de mi país a un nuevo presidente a partir del 28 de julio del año 2016. Pero quiero decir que he tenido la grata responsabilidad de preparar el trabajo del foro y velar por su avance hasta julio del próximo año. Quien me sucede en el cargo seguirá con esta política de Estado que busca consolidar la integración del Asia-Pacífico y los recibirá con la amistad y cariño que caracteriza al pueblo peruano. Bueno, solo me quedan palabras de agradecimiento en estos cinco años en los cuales hemos compartido espacios de trabajo y hemos también cultivado la amistad. Unos salen, otros entran en este proceso. Y para terminar, cerraría mis palabras de invitación con un pensamiento. Solo se puede avanzar rápido, pero juntos avanzaremos más lejos. Muchas gracias y los espero en Lima el próximo año.